Emigrar nunca es un proceso fácil. Llevo ya 11 años viviendo en La Habana y sin un documento legal que me ampare. Bueno, yo compré mi carnet de identidad aquí en La Habana. Este es un país donde las cosas se resuelven. Yo viajo provincia una vez al año aproximadamente. Es como si viviera fuera de Cuba. Mi mamá me lo repite mucho, es como si te hubieras ido. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy estaremos conversando sobre la emigración. Pero no es la emigración que usted se imagina de viajar a Estados Unidos o viajar a otro país, sino la emigración interna, la emigración dentro de Cuba. Y es que existe el decreto de ley 217 del 22 de abril de 1997 sobre regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana, donde establece que los cubanos de otras provincias no